Ay, tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así Siempre así Qué bonito mi amor, todo tu ser Sí, tu ser Qué bonito mi amor, todo tu ser Sí, tu ser Ay, qué bonito ¿Cómo se llama el local? Dono A comer un momentito Más o menos las ricas donas Y acá en el centro del libro, el mirador También está en el espacio de calle La música más bonita Más o menos las ricas donas Más o menos las ricas donas Sí, tu ser Sí, tu ser Qué bonito mi amor, todo tu ser